Bueno, en efecto, en efecto es así, no hay guerra, no hay conflicto, siempre que se haga un bombardeo masivo sobre zonas residenciales densas, la propia estadística que nos daba Daniel de muertes en esos días, habla del carácter de represalia generalizada, terrorista, terrorismo de estados, obviamente, y del intento de socavar así el espíritu de lucha y el ánimo de resistencia del pueblo palestino, que está siempre detrás de estas operaciones, sea plomo fundido o sean otras. Hoy, en relación a la cuestión de la guerra civil siria, recordaba la operación Arcoiris, una operación de falsa bandera, hecha a través de un grupo proxy, de un grupo opositor al gobierno de Bayar al-Assad, dentro de los que el secretario del Tesoro de Estados Unidos Cohen, había, no me acuerdo ahora si David Cohen o Anthony Cohen, había anunciado que en 2014 había llegado parte de la ayuda militar, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Qatar y de Arabia Saudita daban a los grupos opositores sirios, que parte de ese dinero había caído en manos terroristas. Uno de estos grupos terroristas fue usado justamente para una operación de falsa bandera, que a su vez dio lugar a una represalia. La operación Arcoiris, en ese momento, yo me acuerdo que me conmocionó mucho cómo se podía usar a un grupo proxy para que lanzara cohetes a Israel, para que a su vez la cúpula de hierro respondiera, y a su vez eso diera lugar a unas represalias siempre mortales para la población palestina, esperando que eso socave el movimiento resistencia, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Bueno, respecto a este tema que nos convoca, esto, comentarles que nos convendría ver bando por bando, de todas formas estoy a minutos de entregarle la conducción del programa a quien legítimamente la detenta, que es Santiago, pero solamente como resumen, y por haberse nos extendido un poco esta columna, comentarles que vamos a estar viendo lo que es el Ejército Libre Sirio, y de la mano del Ejército, que es un desprendimiento del Ejército Nacional Sirio, que operan en el norte. El Ejército Nacional es aquel grupo de oficiales que en julio del 2011 declaró su adhesión a las huelgas que tenían lugar en Siria, esto nos lleva al comienzo de la guerra civil, que tiene que ver con una serie de protestas por la democratización y aperturas democráticas, yo creo que Bayar al-Assad después de eso se lamentó no haber cumplido sus promesas iniciales de una mayor apertura, él no podía saber, siempre está el problema del día del lunes, él no podía saber que iba a haber un proceso general de rebeldía de las poblaciones, sobre todo del Levante y del, un poco este ejercicio democratizador, siempre hablamos del efecto de las redes y internet en nuestras sociedades, pero bueno, en lo que es el norte de África, el Magreb y la zona levantina, me parece que tuvo que ver con, la verdad que habría que completar eso, pero entre los años 2000, para quienes son más chiquitos, entre los años 2008 y 2011, hubo una serie de protestas civiles sobre las cuales se montaron distintos procesos políticos, terminaron con un golpe de Estado en Egipto, con el surgimiento de grupos mercenario petroleros en Libia, y también en Siria esto tuvo sus propias consecuencias, con la formación de un grupo de oficiales que se separó, y que al principio, en 2011, bueno, constituían un grupo de unos 20.000 militares, junto a distintos grupos civiles, que en esta sociedad plurinacional, diversa, heterogénea, que es la sociedad siria, donde hay una importante y muy importante comunidad, chií, suní, drusa, cristiana, o sea, pese a que el Islam es mayoritario, tiene una importante participación, las distintas ramas del Islam, en lo que es la población siria, y bueno, sobre este mosaico se monta, y precisamente en los territorios de frontera, en la frontera con Turquía específicamente, este ejército nacional sirio, que después una facción del mismo deviene en el ejército libre sirio, que es llamado también el ejército nacional proturco, el ejército nacional que está con Turquía, ¿no? Como decíamos, justamente, qué paradoja, ¿no? El ejército nacional sirio es el que tiene su policía militar reforzada por el ejército turco, ¿no? Y esta cercanía de las fronteras, bueno, siempre le permitió el ingreso de armamentos, que venía de Estados Unidos, de Qatar, de Arabia Saudita, como habíamos dicho, de la propia Turquía, y operaciones contra, precisamente, el ejército de Bayar al-Assad. Tiene todo un historial, incluso la creación de una zona internacional alrededor de Idlib, que se formó ahí un gobierno de emergencia sirio, y que fue progresivamente tomado por la agrupación Hayat Tahrir al-Sham, que venía, precisamente, un grupo de integristas vinculados también a la... o sea, de islamistas, no, perdón, no de integristas, sino de islamistas, vinculados, precisamente, a la hermandad musulmana, a los lobos grises de Turquía, a distintos grupos islamistas radicales, que venían, justamente, a ser la columna vertebral de la primera oposición siria. Después va a estar el Frente Rojava, por supuesto, y, paralelamente a todo esto, lo que es el Emirato Islámico, que tuvo su propio desarrollo, y no tuvo aliados entre los grupos históricamente musulmanes, ni la hermandad musulmana, ni los talibanes paquistaníes, que se congregaron con el Ejército Nacional Sirio, luego Ejército Libre Sirio, y así tenemos las cuatro grandes facciones, ¿no? Quiero que lo recuerden, porque la próxima sí lo vamos a desarrollar mucho más. Recuerden, la facción pro-gubernamental, apoyada por las milicias chiitas y por Inán, y por Rusia, o sea, el gobierno de Bashar al-Assad, el Ejército Nacional y el Ejército Libre Sirio, apoyado por las potencias occidentales y las potencias petroleras pro-occidentales, Qatar, Arabia Saudita, y luego por Turquía, y el Rojava, que particularmente agrupa a los kurdos y demás. Y la experiencia del Estado Islámico, muy breve, y siempre tenía sospechas, y que, como decíamos, participó también en operaciones de falsa bandera, que muchos dicen la sospició Israel.